Y siga una sabay, sabay, capay a pan Capay a pan Capay a pan Capay a pan Suena, balance, una fuerza Este el RPND XXX Radio Ronda Zambuanga Departamento de Agricultura presents The Malasakit Help Desk This will serve as an integrated window For selected services of the Department of Agriculture Including its attached agencies, bureaus and corporations It complements the Public Assistance Center Located in all DA offices The establishment of the Malasakit Help Desk Is in line with the Department of Agriculture's goal To promote agricultural development and inclusive growth And to support the commitment of President Rodrigo Duterte To hasten the delivery of assistance to the farming and fishing communities For a matatag, maginhawa at panatag na buhay For increase, please contact DA at their hotlines For Globe users, 0917-712-8607 And smart users, 0998-566-7823 Feliz Navidad Continua kita, escrito de Pascua Na tiempo del pandemia 2020 Felices Pascua y prósperos año nuevo Este Christmas greeting, Calibah Canatun Na cortesía del mga siguiente Honorable Jose Alavar Barangay Capitan del Vitale Y Entero Barangay Council Honorable Nicanor Tabugon Jr. El Barangay Capitan Del Mangusu Na Entero Barangay Council Honorable Basilio Apulñario El Barangay Capitan Del Barangay Cabaluay Y Entero Barangay Council Honorable Raul Cabugsa El Barangay Capitan Del Barangay Malagutay Y Entero Barangay Council Man ayudahan kita Masking kosa ay pasa canatun Continua pata siyempre sirbi Este tempo na Pascua Merry Christmas And a blessed new year to all Este Christmas greeting, Calibah Canatun Na cortesía del mga siguiente Honorable Janet Escoval El Barangay Capitana Del Talisayan Y Entero Barangay Council Honorable Saada Abdul Muin El Barangay Capitana Del Lubigan Y Entero Barangay Council Honorable Miguel Arquiza El Barangay Capitan Del Guisao Y Barangay Council Honorable Wilmart Atilano El Barangay Capitan Del Tetuan Y Entero Barangay Council Feliz Nacimiento Feliz Nacimiento del Señor Jesucristo a todo Amar kita uno y otro Como un hermano y hermana Para el paz del ciudad Del Zamboanga Este Christmas greeting, Calibah Canatun Na cortesía del mga siguiente Honorable Edgardo Delgado El Barangay Capitan Del San Roque Y Entero Barangay Council Honorable Jimmy Bato Villa Flores El City Councilor Police Captain Baglayo El Station Commander Del Curuan Police Station 2 Y el mga personaje Honorable Hostelito Calca Santo El Barangay Capitan Del Curuan Y Entero Barangay Council This is the season To give and receive KCC Christmas Regalo Purchase Worth of 300 pesos At KCC Department Store And get 100 worth of coupon For the next purchase Make the most worth Christmas Because everything's here At KCC For you This is the season To give and receive KCC Christmas Regalo Purchase Worth of 300 pesos At KCC Department Store And get 100 worth of coupon For the next purchase Make the most worth Christmas Because everything's here At KCC For you Malami Ang simoy Nang hangin The men and women Of Consumer Association Saba Spurheaded by Chairman David Chan Wishes all their Filipino friends At home and abroad And the world Selamat Hari Christmas Dan Tahun Baru May all of us Continue to feel The spirit of Yuletide season Amid the coronavirus Merry Christmas And a Happy New Year Hindi Pasko'y Lagana Selamat Hari Christmas Iprospero Iprospero Anyo To all the Overseas Filipino workers COVID-19 Frontliners Malaysians Filipino nation And the rest Of the world Greetings coming from Concerned Filipino Professional Saba And Zamwanga Saba Association Founder Nico Fabian And family Merry Christmas And a Happy New Year God bless us all Madam Debbie Chin And the staff Of E&M Enterprise In Cota Kinabalus Saba Wishing the Filipino community In Saba Malaysians And the people Of Zamwanga Selamat Hari Christmas Dan Tahun Baru Happy Holidays To all Health Happiness And peace During this Holiday season And through The coming year May our Holidays Be filled With warmth And cheerful Celebration Selamat Hari Christmas Dan Tahun Baru From Dakota Shipping Chief Executive Officer Juve to Lipas And staff In Kota Kinabalu And Sandakan Offices Merry Christmas And a Happy New Year Lubos Ang kasayahan Himing na Pasko'y Umiira Kaniyad to Puro daro Karun Dimotor na Adunay kahayahay Diri Adunay Goldigol Diri Adunay Paglaog Lupa Mga Kauban Diri Diri Adunay Adunay Kaniyad to Ang saong tulod Karun Bosing na Adunay Kahayahay Kaniyad to Mangingisda Karun Akong anak Ular Danas Adunay Kahayahay Diri Adunay Kondigol Diri Adunay Paglaog Lupa't Mga Kaupan Diri Diri Adunay Kahayahay Drink Responsibility RBN Radio Philippines Network Radyo Rwanda D XXX Sambuanga Member Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas 19 minutos despues de alas 7 Este ora talibak con ustedes El KC Simol de Sambuanga Everything's here at KCC for you Shop here Shop there Shop everywhere at KC Simol de Sambuanga More shops of everything you love everything you need from food essentials fashion and gadgets Under one roof Venaya man shop na KCC Nakia todo na KCC para con ustedes Shop here Shop there Shop everywhere at KC Simol de Sambuanga More shops of everything you love everything you need from food essentials fashion and gadgets Under one roof Venaya man shop na KCC Nakia todo na KCC para con ustedes Bienvenido na programa Noche de Ronda Sambuanga Noche de Ronda Noche de Ronda Un programa musical para el entretenimiento de todo Programa de información y programa que puede darle dirección con los ciudadanos a tiempo de necesidad Noche de Ronda Dedicado con el diatón Bella ciudad de Sambuanga El retiro de las bellas Sambuangueñas Retiro de los hombres buenos Ciudad de las flores Orgullo de Mindana Otra vez saludos y bienvenido la diatón Noche de Ronda El noche de Ronda a llevar maguinformaciones del magaduceso alrededor del pueblo durante la noche Entretenimiento para aquellas magapersonas que te vigila y mantene el paz y tranquilidad mientras que si la tabela para darle con ustedes el protección durante la oscuridad del noche El programa que puede darle guía y dirección a los ciudadanos a tiempo de necesidad y emergencia Este el noche de Ronda El programa del Maga Ciudadanos concierne la bienestar del pueblo de Sambuangueñas hermosa preciosa velita orgullo de mi Tanao Sus bellas talagas son las que mosean su deliciosa ciudad de Ronda de Ronda En Nuevo Aragón, Halo y El Pison. Mamherme, hablan. Mamherme, Halo, Halo, El Pison. Ok, cuando se están en el Pilon y El Halo. Saben esto, pila palay, tiene que Pison. El Pison, en la boca, tiene que verlo. En la boca, tiene que verlo, y en el palay. Después, El Halo, un poco esta pila. Antes, tres camita pila, siniestro listo, mambangahan El Halo. Buenas, 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 buenas. Welcome to the program El Ronda, o El Noche de Ronda. The Original Saturday Edition. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? 6 días, ya lang, 2021, ya kita. Manhunto, comigo, hasta alas 8. Akin na programa El Noche de Ronda, The Original Saturday Edition. Manhunto, tabian ka natin, el datong mga engineers, ayan na transmitter sites, engineer Ray Karumba, junto pa siyempre, con Richard D. Akin na estudio, el grandes de ojo. Tiene que cuidar finger, no? Mga grandes. Si engineer Jerry Cruzado. Bounos de supervisión técnica, de Datum Chitech, engineer Roland B. Roland Baillo. La Miral Entero, operación del RP en Zambuanga, TV5CN en Philippines, también el radio ya, Facebook, YouTube, International News Bar. El estación, D-Ripolex, 10-8 kilohertz, dial, 9-13-A.M. El estación manager, D-R-R, Sir David Roland Ramos. Siempre kay Rico de R, L-R-P-N, taprincipio palanggane, R-P-N, aria. Radio Ronda o, D-R-R. D-R-R, Ronda Reporters, desde Kota Kinabalu, Sabais, Malaysia, International Reporter, Ronda, Niko Pabian. El es yung comentario, observación, consumision, hede, el opinión, ang pagbabago volunteer, Ronda, Colonel Rex Mirabite. Tali siyempre mga otro, R-R-R, Ronda Reporters naman, Ronda Ronda, Ronda RG Antenetgo, Ronda Tis, Tisates Espartero, Ronda April Boy Regino, I-Sambay, si Ronda Corolla, si Ronda RG Rohan. Prano pa, buenas-buenas na yun, kung Nor Espinosa, is watching from Dubai, Dubai si Nor Espinosa. Happy New Year. 6 noches sila, 6 dia lang kita, 6 dia sila, 2021 niya. Otra vez, welcome, 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 makinaprogramma, El Ronda, o Noche de Ronda, the original Saturday edition, ang datang kita, kung la datang, ah, Christmas news, ah, Christmas news, ah, si Mary Andaluzes, si si Gordian, si Gordiano, 38 años, el edad, si Sityo, de Santo Niño, Putik, ya parece, i-reporta, na Police Station, set 5, y, y, decir, el, ah, Divisorio, pulir, ah, según, tuyo living partner, ya, na con el, sopla, con el, ah, living partner, ya, conosigane, o y, el, vipica, como si Lenri, Enriquez, y, elasio, at 7 años, el edad, soltero, de, Sampaguita, Putik, alagumente, y, andasopla, su, cara, na, reporta, para si, que el, el, bíktima, y, y, na, na, un tienda, para, kumpra, o, Christy Fry, y, repente, lang, y, mirale, atras, el, sospechado, sigo, da, si, andakunel, de, sopla, otra, noticia, noticia, de, pasqua, ay, da, también, el, station, drug, enforcement, team, del, police station, one, o, el, vital, police, y, kabilis, si, police, captain, bensar, bayrula, ya, kundusin, drug, buy, bus, operation, andina, sityo, punta, barangay, mangusu, el, resultan, arresto, de, Sander, Roy, Sanz, y, Moscoso, a.k.a. Andey, 20 años, en edad soltero, no hay trabajo, residente, de, sitio, Matiti, Limaung, puede, recubrir, la, posisyon, del, sospechado, el, cuatro, plastic, saseta, contiene, el, poco, mas y menos, 1.0 gramo, de, sospechado, shabu, tiene valor, de, poco, mas y menos, 2,000 de pesos, puede, tener, maricubrir, la, posisyon, del, sospechado, el, dos, 100 peso, mark, money, sospechado, ah, shabu, aligaw, shabu, di ba, na, Sambuanga City Crime Laboratory Office, di, na, yo, kay, habla, Juan, este, ex-mina, natural, ex-mina, mientras, el, sospechado, postidia aura, del, police station 1, o, vitali, police, Pascua Noticias, Pascua Pasco, no, al, victim ade, yan da doon, so plan, believe in, partner, Pascua Pasco, at sinada tu noticia, med, 30 minuto siya, después de las 7, kina programa, El Noite de Ronda, The Original, Final. At today, edisyon, pero, antes de todo, este ano, el, pang-contra con el, coronavirus, tiene pali, alias, alias COVID-19, take el reso. El Noite de Ronda, pang-contra con el, de la Pascua, el, la Pascua, el, la Pascua, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y también. la selección para ustedes todos. Happy New Year. Sweetheart ustedes de mío. ¡Hasta, crossingat О Hilfe", tiene un sentir o amor con el agua. ¡Vice a escuchar! adá, ame dues! Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz